¡Tígeres! 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 Nosotros gritando Nico y fue mi... ¿Qué es el rollo anda? Veníos a un video más, el día de hoy nos toca un partido sin final de regreso Tigres Pumas Vamos a darle, venimos con una diferencia mínima de un gol 1-0 yo pienso que nos vamos empatados con lo mismo de este partido vamos a darle hoy se armó caravana de Guadalajara va por allá directo acá hoy se armó caravana y va a haber un recibimiento que va a estar chido, entonces aquí para que vayan viendo más cómo está todo, de esa es la tribuna la caravana va llegando la banda ahí viene toda la banda, la caravana, autobuses la caravana la caravana la caravana la caravana ¡Gracias! 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 ¡Bien prendido! ¡Gracias! 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 Va a salir acá un tipo Y están las poleas Y va a salir el tipo por aquí ¿Quién va a ganar hoy? Amigos aficionados que disfruten de este juego. ¿Quién va a ganar hoy? El tifo hace 10 años intentó sacar, no es de uno parecido, no se llevó, en ese entonces viene el objetivo, en este caso por fin se hizo de manera correcta. Pues ahora si ya empieza el partido, interesante lo del tifo, la verdad que es algo que me gusta mucho, es ver en las tribunas. Final. Final. Todo tuyo, no, güey. Neto, es todo tuyo, güey. Si se lo paro un pito, ¿por qué ahora apuras no puedes? A ver chino muerta, ¿cuántas oportunidades vamos a ocupar? Vamos a darle una buena buena, le den tocan. ¿Listo? 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 En alta, güey. Y... No hay chance de nada, banda. Nos chingamos, güey. Qué pedo. No, güey. Apenas, hasta que estábamos festejando del penal atacado. ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Fuscríbete, suscríbete! El Goal. El Goal lo hizo. El Goal. ¡No te cuento! ¡No te cuento! Los hijos nuestros, los editores que son hijos nuestros. ¡Nicón, Nicón! ¡Nicón, Nicón! Nos sacamos la voz en un penal parado y en un gol Nosotros gritando Nico y fue Vigón Nos fuimos bien pendejos, nos fuimos bien pendejos Es parte de él, es parte de él ¡El fútbol champaña! Si eso caiga el gol, tiene que ponerle más 18 ¡Crack, crack! ¡No juegan estos pibes! ¡Esto es el verdadero jugo de champaña! ¡Siempre te alentamos! ¡Venga, vamos los tigres! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! Vamos a sacar el primer tiempo Viendo el juego La racita y hasta se trajeron la cobija ¡Chiquen eso, madre! El frío está bien bañado La coche de tigres La coche de tigres se la trajeron acá para evitar fríos No pasen fríos, banda ¡Dale, misa! ¡Ya andamos! ¡Vienen rehabilitación, mi compadre! ¡Ya andamos regresando a la barra! ¡Pura gente borracha aquí, güey! ¡Eh! ¿Como que aquí la nueva boca sería la cheddar o qué? ¡Eh! ¡Es gratis la cheddar o qué, güey! ¡Están todos tomando! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Aquí andamos! ¡Al cien, viejo! ¡Qué rebanada! Una cervecita, nomás, para no dejar Una y ya, una y ya ¡Qué rebanada! ¡Qué rebanada! ¡¿Qué es eso, viejo? ¡Vamos a las tíberas! ¡Ahorita he venido a la barra! Para ser campeón para acá ¡Esta es la banda más loca que da la vida! ¡Esta es la banda más loca que da la vida! ¡Aquí con toda esa locura que siento por ti! ¡Salendo en el tablón hasta que me rompa la voz! Vamos a conseguir, ustedes tienen que no haber ¡Vamos! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cabón! ¡Yo te quiero pagar! ¡Yo te quiero pagar! ¡Yo te quiero pagar! ¡Yo te quiero pagar! ¡Tengan cuidado con ti! ¡Oh, ho, ho! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, oh! ¡Tengan cuidado los migueles! ¡Su labura es feroz! ¡Y su hinchada es la mejor! ¡Oh, oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, oh! ¡Tengan cuidado los migueles! ¡Su labura es feroz! ¡Y su hinchada es la mejor! ¡Oh, oh! ¡Tengan cuidado los migueles! ¡Su labura es feroz! ¡Y su 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 labura es feroz! ¡Alegría, alegría, mi corazón! ¡Es lo que yo te pido al menos dos! ¡El campeonato local es mi obsesión! ¡Tendrás que dejar el alma y el corazón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la verdad! ¡Sabe! ¡Cómo me aneta la banda de tig Раз! ¡Válame, sen! ¡Dale! ¡Alegría, alegría, mi corazón! ¡Alegría! ¡Espanto! ¡Vale! ¡Alegría, alegría, mi corazón! ¡Vas a ver cómo está la banda de tigre! ¡Eso es rico y una banda loca muy descontrolada! ¡Caigan bolivés y locos cuando van a caja no le importa nada! ¡Que ahora, que ahora, que no chupen bien las bolas! ¡Los altos rayados! ¡Tírense en la final cuando estás en la final! ¡Madre, decían a la afición estos vatos con madre! ¡Fotógrafo oficial! ¡Ah, perro! ¡Ay, oquetes! ¡Se armó el cotorreo que fuera! Lo gana tigre, es bueno, lo empata, pero pasamos por el global. Nos vemos en el estadio Azteca en la final, otra final en el estadio Azteca, pero ahora con el América. Antiguamente no se había tocado contra el Atlante, en otro tiempo, otra situación. Pero ahorita nos vemos, Siboldi, bicampeón ese cabrón, llegó con todo el juguete. ¡Vamos con todo, viejo! ¡Vamos con todo, viejo! ¡Con todo! ¡La banda, vamos los tigres! ¡Vamos con todo, pa! ¡Vamos con todo, vamos los tigres! La gente, sobre la idea... Tengo que irme a la funda, tengo que irme por el otro lado, festejando y todo. Como me gusta que la gente ande así, feliz. primeальный especial y todo el país. Con todo el mercado. También quiero que anteses, ta... un par de cosas y EVERYBODY. ¡Gracias!